Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta anuncia dificultades futuras, donde podremos llegar a experimentar que no somos escuchados, que no hay salida, que perdemos la fe y la esperanza. Dios nos invita a esperar en él, a perseverar en su fidelidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendecirá el Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy estamos ya en este vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor, como siempre, nos anima para hacer nuestro camino de santidad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, 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 te herí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Jesús, por tu inmensa gloria. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Poderoso Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios nuestro Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que estás sentado a la diestra del Padre Ten piedad de nosotros porque Tú eres Santo Solo Tú Señor, Solo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Oración Dios Todopoderoso y Eterno que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican Derrama sobre nosotros tu misericordia perdonando lo que inquieta nuestra conciencia Y concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén 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 la vida es importante. Luego, mi vida es muy importante. Fue la vida y mi vida es una de las cosas que tienen que aprender. Pero si quieres sentirte y aprender más. Te loBLECAM a saber. Acerrar y conocer. Si te toques a enseñar. En ese lugar, mi vida es lo que tiene que aprender. ¿Y si quieres ver algo? ... Lectura de la profecía de Habacuc Escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con Dios. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor No endurezcan su corazón como en Meribah, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, te recomiendo que reavives el don de Dios que ha recibido por la imposición de mis manos Porque el Espíritu de Dios nos ha dado, no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad No te avergüences del testimonio de nuestro Señor Ni tampoco de mí, que soy su prisionero Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio Animado con la fortaleza de Dios Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús Que has escuchado de mí Conserva lo que se te ha confiado Con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya, 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 Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Dijo el Señor a sus discípulos Si tu hermano peca, repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo Y si peca siete veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo Me arrepiento, perdónalo Los apóstoles dijeron al Señor Aumentanos la fe Jesús respondió Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí Arráncate de raíz y plántate en el mar Ella les obedecería Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado Cuando éste regresa del campo, acaso le dirá Ven pronto y siéntate a la mesa No le dirá más bien Prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido ¿Y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les mande digan Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy en este domingo nosotros ya estamos como siempre caminando 27º del tiempo ordinario Como siempre el Señor nos invita al perdón Justamente la primera lectura también era del profeta Abacuc Y Abacuc significa el abrazo El abrazo misericordioso, el abrazo de Dios para con cada uno de nosotros Y aquí nosotros estamos hablando del perdón Y esto sí que es bastante complicado y es bastante difícil Algunas veces decimos esa expresión muy interesante El perdón es olvidar Y después la gente viene y me dice Padre, pero si yo andas eres Sarai Pero no es en este sentido No es que vamos a tener Alzheimer O vamos a tener entonces En el sentido de que nos olvidamos Agnesia o lo que sea Nos olvidamos todo lo que nos pasó Sino que el perdonar justamente Ahí está el valor Este es el valor que el cristiano tiene De ser capaz de perdonar Sabiendo que le han hecho el mal Sabiendo que le han injuriado Sabiendo que le han difamado Sabiendo que le han puesto y expuesto en público con situaciones negativas Sin embargo, es capaz de perdonar Es decir, esa herida y ese dolor tan inmenso que produce siempre toda ofensa Hace que sea pasivo y dice Y bueno, somos limitados, reconozco mi limitación Y esto también, como dice el Señor Siempre nos ayuda para hacer un camino de santidad Lo importante es eso Encontrar en estas situaciones Y en estos dolores inmensos que producen en el corazón En el alma, en la mente de la persona Hacer un camino de gracia Entender en esta situación de pecado O en esta situación de desgracia, de ofensa, de dolor Que el Señor está hablando Y que el Señor nos está ofreciendo La mano Y en este sentido, por eso Es que el Señor dice Si tu hermano peca, repréndelo Si se arrepiente, perdónalo Y si peca siete veces al día Y otras tantas veces Volviendo a ti, diciéndome arrepiento Perdónalo Pero en qué sentido, queridos hermanos Porque el arrepentimiento Tiene que salir del corazón Son años de conseguida Para que sale del corazón Perdón Porque lo sentimos en la vida Porque lo sentimos en el corazón Y porque nosotros también queremos hacer un nuevo camino Es decir, nosotros Si nos acercamos a pedir perdón Porque el pecado hace Hacen a la Yairu Nos cuesta a nosotros Ponernos en ese camino para decir Me he equivocado Se dan cuenta Como Adán y Eva Justamente Ante la situación Ante el error Que ellos han cometido Ante el pecado Ante Dios Les cuesta decir Perdóname Señor Entonces, queridos hermanos Es tan difícil Cuando nosotros nos encontramos Ante una situación De ofensa De dolor Cuando nosotros tenemos Que perdonar de corazón Sin embargo Al Señor Nos está pidiendo Y nos está diciendo Que tenemos Que perdonar Y por eso Es que los apóstoles Justamente le dijeron al Señor Aumentanos la fe Para poder dar pasos Hacia el perdón Queridos hermanos Tenemos que pedir al Señor Que aumente nuestra fe Pero Se aumenta No nuestra fe La palabra fe Es el credo Es el amén Agarrarse de Dios Agarrarse del Señor Quiere decir Que nunca vamos a ser Capaces de perdonar Si nosotros no tenemos La gracia y el Espíritu del Señor Tener esa valentía De acercarnos Y de pedir perdón Nos va a costar muchísimo Queridos hermanos Si nosotros No estamos llenos de Dios Si nosotros No estamos llenos De su presencia Y de su gracia Y por eso entonces El Señor dice ¿Saben qué? Si ustedes Son capaces De pedir perdón Es decir Primero De aumentar su fe De creer De adherirse en el Señor Entonces Ustedes después Van a ser capaces Imaginen Si tuviesen solamente La fe Del tamaño De un granito De mostaza Y dijeran A esta morera Que está ahí Arráncate de raíz Y plántate en el mar Ella les obedecería Quiere decir Que el adherirnos A Jesucristo El adherirnos al Señor Es lo único Que nos puede ayudar A perdonar Queridos hermanos Cuando nosotros Nos volvemos Personas intransigentes Cuando nos volvemos Personas Argeladas Cuando nos volvemos Personas Incapaces De perdonar Personas Incapaces De volver A sonreír Personas Que tienen Ahí continuamente Y están Están Ahí Con ese problema Del mal Y entonces Eso es lo que va A desfigurar Y desfigura Siempre Nuestro corazón Y nuestra mente Sin embargo El Señor Hoy nos está diciendo Dale Ánimo Fuerza Peñe Peñibombare Tegena Pehuatá Quena Lleva Pece A esa Weisa Beme A ese A esa Weisa Beme Miren que Jesús Queridos hermanos Muere en la cruz Miren que Jesús Perdónales Está con nosotros Nadie Puede estar Contra El hombre Si el hombre Está Aferrado En el Señor Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profesamos Nuestra fe Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerte Sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Debería juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Queridos hermanos En este momento Presentamos al Señor Todas nuestras Intenciones A cada oración Respondemos Acrescenta nuestra fe Señor Acrescenta nuestra fe Señor Por la iglesia Para que no renunciemos Para que no renunciemos Al deber de asumir Nuestra responsabilidad En la construcción De nuestro buen testimonio Para reencontrarse Para reencontrarse Con el Señor Oremos Acrescenta nuestra fe Señor Padre de bondad Escucha todas Estas intenciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre de bondad Padre me abandono En tus manos Haz de mí Todo lo que tú quieras Por todo lo que hagas en mí Te agradezco Estoy dispuesto a todo Todo lo acepto Tan solo que tu voluntad Se haga en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más Dios mío Pongo yo mi alma En tus manos Te la doy Con todo el amor De mi corazón Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Recibe Señor La oblación instituida por ti Por estos sagrados misterios Que celebramos Danos la gracia De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno El cual Compadecido del extravío De los hombres Quiso nacer de la Virgen Sufriendo la cruz Nos liberó de eterna muerte Y resucitando Nos dio vida nueva Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Hosana en el cielo Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo, santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los Obispos Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Y ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad 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 Nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Piedad De nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo No se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí. Acá estoy junto a vos. Amá lo que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida Vida en abundancia, en abundancia No hice al hombre para que esté solo Caminen juntos como hermanos Sopórtense mutuamente, amense unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza conmigo en la tierra Sentirte vivo, la fiesta del reino comienza acá Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida Vida en abundancia, en abundancia Oración final Dios Todopoderoso Sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Para que nos transformemos en aquello que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, vamos a dirigir nuestra oración a nuestra Madre Que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Tú eres toda hermosa Oh Madre del Señor Tú eres de Dios Gloria La obra de su amor Oh Rosas sin espinas Oh vaso de elección De ti nació la vida Por ti nos vino Dios Sellada fuente pura De gracia y de piedad Bendita cual ninguna Los pueblos te dirán Tú fuiste del Dios vivo La gloria celestial María 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una pregunta muy importante para todo católico que es necesario tener claro. ¿Cómo reconocer si una Biblia es católica o no es católica? Esta pregunta me la han hecho llegar muchas veces por distintos medios y hoy quiero detenerme a responder esta cuestión presentando cinco cosas fundamentales que nos ayudarán a distinguir una Biblia católica de una que no lo es. Lo primero que tenemos que decir, esta respuesta es compleja porque no es que se va a decir esto, esto, esto y esto, sino que hay que entender muchos puntos primero. Bueno, el primer punto que hay que entender tenemos que irnos antes de Cristo. Antes de Cristo existían dos textos sagrados, dos versiones de los textos sagrados. Antes de Cristo habían dos versiones de los textos sagrados. Estrictamente hablando no había Biblia, habían dos versiones de los textos sagrados. Una primera versión conocida como el texto masorético eran los textos en lenguas originales de ese entonces, pues, del hebreo y el arameo. A esa versión se le llama el texto masorético. Después, la segunda versión es la versión de los setenta. Es decir, aquellos textos masoréticos del hebreo y el arameo se traducen a la lengua de ese entonces, del imperio griego. Estamos hablando antes de Cristo. Se traducen al griego. A esta versión se le conoció la versión de los setenta. Y esta es la versión que las comunidades cristianas en tiempo de Jesús utilizaban. Esta es estrictamente el Antiguo Testamento. La Biblia de los setenta es solo Antiguo Testamento porque es antes de Cristo. Cuando viene Jesús estaba entonces el Antiguo Testamento. Esta versión de los setenta que incluía, pues, la traducción al griego, de los textos del hebreo y el arameo. Con Jesús se escriben otros textos, que son lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Se escriben nuevos libros. Todos ellos escritos en griego, el así conocido griego, Koine. Sin embargo, ya en ese entonces lo que está no es el imperio griego, sino el imperio romano. Y entonces, la lengua que predomina en ese entonces es el latín. El griego poco a poco va quedando atrás. Y es el imperio romano el que va ganando terreno. Y por lo tanto, la lengua es el latín. Y por eso, de ahí sale la necesidad de traducir todos estos textos, tanto la de la versión de los setenta, Antiguo Testamento, como estos nuevos textos que se han escrito del Nuevo Testamento en griego. Existe la necesidad de traducirlos al latín. Y ahí es donde, en el año 382, un papa, San Damaso, le pide a San Jerónimo, estamos en el siglo IV, 382 aproximadamente, le pide que traduzca al latín todos estos textos. Es decir, tomando base la Biblia de los setenta que recogía el Antiguo Testamento, y estos nuevos textos que serían, pues, el Nuevo Testamento, todos en griego. Entonces, ahí es donde se escribe una nueva versión en latín. La primera versión en latín, en realidad, de estos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. A esta traducción se le llama la Biblia Vulgata. En latín, vulgo significa pueblo. Entonces, la Biblia Vulgata es la primera Biblia en latín, en la lengua, pues, del pueblo. La lengua de ese entonces, el latín. Es decir, estrictamente hablando, la primera Biblia, la Biblia Vulgata es como la primera Biblia así ya completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Es el conjunto, pues, de todos los textos sagrados. Y de esta Biblia, ¿por qué les menciono esto? La Biblia Vulgata es muy importante porque es de acá, de donde se toman todas las futuras traducciones. Por eso quise hacer este resumen, esta introducción. Biblia Vulgata recoge el texto masorético, más el texto de los 70, más los nuevos textos escritos después de Cristo, lo que es el Nuevo Testamento. Todo esto se recoge en esta versión, la Biblia Vulgata. Y de esta Biblia Vulgata se toman la mayoría de las nuevas traducciones. Por eso es importante mencionar la Biblia Vulgata. Ahora bien, ahí está el punto. No solo existe una... Este es el idioma latín, siglo IV, pero después el Imperio Romano cayó. Y por lo tanto van surgiendo ya nuevas lenguas, nuevos países, en fin. Después, entonces, el latín empieza a quedar atrás. Y ahí es donde viene la necesidad de hacer traducciones en lenguas vernáculas. Es decir, la traducción a los distintos idiomas. Español, inglés, francés, portugués, etc. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo reconocer si una Biblia es adecuada al texto original? Es decir, a la Vulgata, o en su defecto, a la Biblia de los 70, o texto masorético. Y ahí está el punto, porque hay muchas versiones, muchas traducciones, a partir de la Biblia Vulgata. El fundamento que debemos tomar, y la clave, la encontramos en el Código de Derecho Canónico, en el numeral, o en el canon, mejor dicho, 825. Tengamos entonces como base, Biblia Vulgata, siglo IV, San Jerónimo Papa Damaso. Bien, el canon 825 dice lo siguiente, los libros de la Sagrada Escritura sólo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por la conferencia episcopal. Asimismo, para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula, se requieren que hayan sido aprobadas por la misma autoridad. Este canon es básico, el 825 está diciendo que, si alguien quiere traducir de la Biblia Vulgata a un idioma, por ejemplo, español, francés, inglés, estos textos tienen que ser aprobados para que sean realmente católicos, de lo contrario, puede ser una traducción que traicione el texto original. Tienen que ser aprobadas. Ese es el segundo punto, canon 825. El tercer punto, entonces, es cómo saber si un texto ha sido o no aprobado. Bueno, cómo saber si un texto es fiel o no al original. Hay dos cositas que hay que prestar atención para estar seguros de este detalle. Y es que en toda Biblia siempre tenemos que revisar las primeras páginas. Las primeras páginas deben contener dos elementos para saber si una Biblia es católica. El primer elemento es uno que se llama Nil Osta. Son expresiones en latín, que significa que no hay ningún obstáculo para que se pueda imprimir. Entonces, lo primero que debe contener una Biblia católica es el Nil Osta, que no hay ningún impedimento para su divulgación. Segundo elemento es el Imprimatur, o en algunos otros textos se dice Imprimipotest, es decir, que no hay ningún impedimento para que se imprima. Ya ha sido revisada la traducción, se puede imprimir y divulgar. No hay obstáculo y se puede imprimir. Esos dos elementos se deben revisar en toda Biblia católica. Y toda Biblia católica debe tenerlos. De no tener estos dos elementos, no es católica. Y esto es lo que vemos. Les muestro acá, por ejemplo, esta es la Biblia latinoamericana, que ya me voy a detener un poquito más adelante. La Biblia latinoamericana, por ejemplo, aquí tiene esos elementos. Ahí está el Nil Osta, y aquí abajo aparece el Imprimatur, es decir, una autoridad eclesiástica. Se los leo porque en la pantalla difícilmente se nota muy bien. El Nil Osta lo dio el arzobispo de Quito, Antonio González, estamos hablando de 1989, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Es decir, es una autoridad eclesiástica legítima. Luego, el Imprimatur lo dio Manuel Sánchez, arzobispo de Concepción, Chile. Bien, toda Biblia católica debe tener esta información. Está en la primera, segunda o tercera página. Hay un sello de ese obispo que autoriza. Si no tiene ese elemento del Nil Osta o el Imprimatur, hay que desconfiar de esa versión porque no es una versión autorizada, no es una versión revisada. Entonces, vemos que toda traducción católica es una traducción y revisión hecha con profunda seriedad que pasa por un proceso de revisión y luego de autorización para que se publique. Todos los que tengan estos dos elementos, todas las Biblias que tengan estos dos elementos, son católicas. Las que no tengan estos dos elementos, Nil, Osta y el Imprimatur, no son católicas. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es mencionar algunas principales traducciones aprobadas. Hay muchas traducciones aprobadas. Ya hemos dicho, si una traducción está aprobada, confíe en ella. No hay ningún problema. Ha sido revisada y aprobada. Por lo tanto, puede usarla. Es católica. Hay muchísimas traducciones aprobadas. Les menciono las principales. Por ejemplo, una de las primeras traducciones católicas aprobadas fue una que se llama Nácar Colunga, que se hizo en 1944. Y esta tiene la particularidad que la traducción se hizo desde las lenguas originales, hebreo, arameo, griego y latín. Entonces, es una traducción muy fiel a la original y es aprobada por la Iglesia, la Nácar Colunga. Otra traducción muy mencionada y que es muy buena es la Biblia de Jerusalén, que la primera edición se hizo en 1967. Tiene también estas características del Nil, Osta y el Imprimator. Es una Biblia católica. Y esta Biblia es óptima para el estudio profundo de la Sagrada Escritura. En muchos seminarios utilizamos la Biblia de Jerusalén porque trae referencias en hebreo, en griego o en latín. Y por lo tanto, una persona que tenga al menos nociones de estas lenguas puede entender más o menos, sobre todo las notas al pie de página. Es una Biblia, sobre todo para el estudio profundo de ella. Es una Biblia muy recomendada, la Biblia de Jerusalén. La traducción y la revisión hechas con mucha seriedad. Luego hay una traducción que es de hecho la que les mostré. Les diré por qué lo he hecho a propósito. Muestro esta Biblia. Es la Biblia latinoamericana. La primera edición se sacó en 1972. Como el nombre lo dice, es la Biblia latinoamericana. Es decir, tipo popular, adaptada a los distintos tipos de lenguaje que se utilizan en Latinoamérica. Latinoamérica, dicho sea de paso, es todos aquellos países en donde se hablan idiomas provenientes del latín, Latinoamérica. Y entonces, esta Biblia está hecha o está adaptada a todos esos distintos, distintas particularidades de estos países que componen Latinoamérica. Esta Biblia se utiliza en muchos seminarios, se utiliza para grupos de catequesis, los catequistas lo utilizan muchísimo, se utiliza, por ejemplo, en muchas comunidades. Es totalmente católica. Como ya les he mostrado, tiene el nil osta y el imprimatur. Y toda Biblia que tenga estos dos elementos es totalmente católica. Pero lastimosamente es muy criticada esta versión de la Biblia. Y eso, en lo personal, me da mucha tristeza porque estamos queriéndonos saltar una autoridad eclesiástica. Es decir, esta Biblia ha sido revisada, ha sido aprobada por una autoridad eclesiástica legítima, tal como lo pide el derecho canónico. Es decir, es totalmente católica. Me decía una religiosa un comentario muy importante. Muchos critican esta Biblia latinoamericana porque se les olvida la gente sencilla. Se les olvida o solo andan en las esferas de las redes sociales o en las esferas de estudio. Y se les olvida el lenguaje sencillo de las comunidades. Esta Biblia católica es la que acompaña a tantos católicos hoy en día en su camino de fe. Muchos. Este es su bastón. Esta versión ha sido la que les ha ayudado en su camino de fe. No podemos condenarla, no podemos olvidarnos de la gente sencilla. Es una Biblia totalmente católica. No podemos desconfiar de su texto. Puede que cambien palabras en cuanto a la traducción, pero su sentido profundo sigue siendo el mismo. Y por lo tanto podemos confiar totalmente en esta versión. No olvidarnos de la gente sencilla. Porque este texto, como ya lo hemos dicho, es adaptada a los pueblos latinoamericanos. Criticarla o desaconsejarla es quererse exaltar la autoridad de la iglesia. Es quererse exaltar el magisterio de la iglesia. Si tiene el mil, osta y el imprimator, es católica. Punto. También hay otras versiones que solo las menciono. La Biblia del peregrino, por ejemplo. La Biblia de Navarra, la Biblia católica para jóvenes. Todas son aprobadas, adaptadas a un ambiente, adaptadas a un contexto específico. Pero esto es básico. Si tienen ni el osta y el imprimator, son totalmente católicas, no podemos desconfiar de ellas. Este es el punto cuatro. Y el punto número cinco es la principal diferencia entre Biblias católicas y Biblias protestantes. y ya voy a ir concluyendo porque me estoy alargando demasiado. La Biblia católica tiene setenta y tres libros. La Biblia protestante tiene sesenta y seis. La Biblia católica tiene setenta y tres, cuarenta y seis libros del Antiguo Testamento y veintisiete libros del Nuevo Testamento. Si usted quiere ver si una Biblia es católica, revise el número de libros, además de estos detalles que ya he mencionado. ¿Por qué una tiene más y una tiene menos? No es que a una le sobren. No es que a la que tiene setenta y tres, la católica, le sobren. Es que a las demás Biblias protestantes les faltan. De hecho, les quitan siete libros. Las protestantes solo tienen sesenta y seis libros. Es curioso, fíjense este dato, es curioso que los siete libros que quitan los protestantes, es curioso porque en esos libros hay doctrinas que ellos no quieren aceptar o no pueden aceptar o no les convienen y por eso estos libros los han sido sacados. Son siete libros, son los libros conocidos como apócrifos o deuterocanónicos. En otro video espero explicar este detalle. Ahorita solo menciono estos siete libros que los protestantes excluyen. Tobías, Judit, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Estos siete libros no los tienen las Biblias protestantes. Repito, son libros muy importantes porque ahí hay doctrinas que los protestantes no aceptan. Por ejemplo, el rezar por los difuntos. Por eso, ellos van a criticar todas estas prácticas porque no aparecen en su Biblia porque las han sacado precisamente. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio. ¿Cómo va a existir en la Biblia de ellos si no tienen estos libros? Bien, por último menciono, entonces, ya hemos dicho, Biblia Católica Im Primatur Ni El Osta que esté aprobada por una autoridad eclesiástica legítima, número de libro 73. La principal versión protestante, también existen varias en su ámbito, pero la principal, la de ellos, es la Reina Valera. No es que una reina existió que se llame Valera, sino que fueron dos personajes, de hecho, ex sacerdotes católicos, que tradujeron esta Biblia excluyendo estos libros antes mencionados. Dos personajes que sus apellidos eran Reina y el otro era Valera. Pusieron, pues, 66 libros excluyendo 7 libros, estos que ya he mencionado. Yo creo que con estos datos podemos ya identificar entonces cuál es una Biblia católica. Les resumo nuevamente lo que he dicho, estos 5 puntos, lo primero es entender que la primera Biblia, digamos así, que se tradujo a latín fue, pues, la Biblia Vulgata. A partir de esta se hacen todas las demás traducciones. Segundo punto, el Código de Derecho Canónico 825 en donde se dice toda traducción tiene que ser revisada para que sea aprobada. Tercer punto, entonces, para asegurarnos de que esté revisada y aprobada, toda Biblia al inicio se debe revisar el Nihil Osta y el Imprimatur, es decir, una autoridad eclesiástica que ha revisado los textos y los ha aprobado. Cuarto punto, mencionábamos las principales Biblias católicas aprobadas, hay muchas. Toda Biblia, si tiene estos dos elementos que ya he mencionado en el punto 3, son totalmente católicas y confiables. Y el quinto punto es recordar que la Biblia católica tiene 73 libros y la Biblia protestante 66. No es que a una les sobren, es que a las otras lastimosamente les faltan. Por motivos subjetivos, no les conviene. Prestemos siempre atención a una Biblia, no es que entonces muchas veces sea mala por lo que tienen, es que son incompletas y les faltan muchos textos. Espero que quede claro este tema, cualquier cosa pueden dejarlo en los comentarios, yo trato de seguir pendiente de las distintas sugerencias que ustedes me hacen, si aún no se han suscrito a este canal, háganlo para seguir recibiendo argumentos y respuestas como estas. Que el Señor les bendiga, soy un sacerdote católico, soy el Padre San, sacerdote católico, Dios es sano. Que Dios les bendiga, pasen un excelente día.